Cantando a tu ventana Te entrego versos de amor Te quiero linda morena Con todo mi corazón La luna miras de los mar Qué bella que estás mi amor Y no hay mujer más hermosa Como tú mi bella flor Qué bella que estás mi amor Te quiero linda morena Te entrego versos de amor Te quiero linda morena Con todo mi corazón Te quiero linda morena Quieres tú mi bella flor Te quiero linda morena Cantando a tu ventana Te entrego versos de amor Te quiero linda morena Con todo mi corazón La luna miras de los mar Qué bella que estás mi amor Y no hay mujer más hermosa Como tú mi bella flor Qué bella que estás mi amor Te quiero linda morena Te entrego versos de amor Te quiero linda morena Con todo mi corazón Te quiero linda morena Te quiero linda morena Quieres tú mi bella flor Te quiero linda morena Qué bella que estás mi amor Te quiero linda morena Te entrego versos de amor Te quiero linda morena Con todo mi corazón Te quiero linda morena Quieres tú mi bella flor Te quiero linda morena Yo no quiero linda más hermosa Gracias por ver el video.